Hola, hola a todos, bienvenidos a Reto Crecimiento 2019. Hoy comenzamos con un tratamiento capilar para acelerar el crecimiento del cabello. El día de hoy tenemos como receta el aceite de aloe vera. Como ven, tengo mis propias plantas de sábila pequeñitas. Estas no dan pencas tan grandes, pero la verdad me han funcionado muchísimo para la piel y para el cabello. Anteriormente la paso con agua para eliminar un poquito el yodo y no quede ese olor tan fuerte en nuestro cabello. Esta es la forma más fácil para mí de retirar el gel de aloe vera, como lo vieron en un inicio. Y de esta otra forma también apoyando la penca de sábila sobre una superficie dura y extraemos totalmente el gel de aloe vera. Es la forma en que yo lo hago más rápido y más fácil sin estropear las propiedades principales de la sábila. Esta es una receta, chicas, que ustedes pueden aplicar tres veces a la semana, tal como la van a ver a continuación. Para esta receta vamos a necesitar media taza de gel de aloe vera fresco, media taza de aceite de oliva, también puedes utilizar aceite de coco o aceite de aguacate. En los pasos es fácil y sencillo. En un tazón vamos a aplastar el gel de aloe vera hasta que no nos quede nada de grumos. Luego agregamos el aceite de oliva y lo mezclamos muy bien. Lo llevamos a fuego medio y calentamos en un sartén aproximadamente de 5 a 10 minutos, moviéndolo ocasionalmente. Lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a vertir en un envase de vidrio totalmente limpio. Paso por un colador exclusivamente para terminar de filtrar cualquier residuo que haya quedado del gel. Como lo pueden ver, el gel suelta muchísimo sus ingredientes, el aceite y todo eso les va a ayudar y le va a favorecer muchísimo. Si eres una chica o chico que estás interesado en acelerar el crecimiento de tu cabello con remedios caseros, te invito a que te suscribas ahorita mismo en el botoncito rojo y le piques a la campanita para que no te pierdas estas notificaciones. Si por aquí oye motivo YouTube no te avisa de las notificaciones que está pasando muy pero muy a menudo en mi canal, simplemente vuelve aquí cada domingo después de mediodía donde encontrarás una receta nueva. Este reto dura aproximadamente 120 días, estamos hablando un lapso de 4 meses, donde vas a tener una receta cada domingo para que la puedas ir implementando en tus rutinas capilares. Cabe recalcar que para un buen crecimiento del cabello hay que ingerir muchísima agua y comer balanceado, tener una dieta muy pero muy saludable, rica en vitaminas y estas las vamos a obtener a través de las frutas y las legumbres. La forma de utilizar el aceite de aloe vera para el crecimiento del cabello es, antes de irte a la cama, aplica un poco de la mezcla de aloe vera y masajea suavemente el cuero cabelludo por aproximadamente 5 minutos. Deja este aceite puesto toda la noche y lava tu cabello al día siguiente por la mañana. Para que esta mezcla sea totalmente efectiva, utilízalo 2 a 3 veces a la semana para que veas resultados muy pero muy favorables. Muchas gracias por ver este video, te invito a que le dejes un like si el video te ha gustado, déjame un comentario de que país me estás viendo y te saludo en el próximo video. No olviden que para continuar el reto crecimiento hay que ser muy pero muy constante, nada es mágico, simplemente la constancia hace que tus resultados sean 100% efectivos. No olvides que yo soy Rosy y que en este canal siempre encuentras cosas buenas. Hasta el próximo domingo con más videos como estos y entre semanas tenemos muchas otras más opciones. Hasta pronto.